En la comunidad de Estación de Queréndaro, perteneciente al municipio de Sinapecuaro, la realización de toritos de carnaval es ya una tradición poco conocida al exterior. Sin embargo, hay un personaje que sigue haciendo el torito de petate desde hace ya muchos años. Él es Isidoro Reyes Maldonado. En más de 30 años, a El Lucero del Valle lo han representado dos toros. El primero se lo vendieron a los estudiantes de la normal de Tiripetío hace 16 años. El segundo ha recorrido distintos escenarios, incluyendo el Palacio de Bellas Artes. ¿Qué será? Una de la tarde salimos, empezamos a recorrer los ranchos cercanos y volvemos aquí como ¿qué será? ¿10 de la noche? Ya depende cómo está el día, si está nublado o así. Pero sí, siempre es como casi todo el día, desde las 1 de la tarde hasta 10 de la noche o más. Depende cómo esté el ambiente porque cuando está muy alegre, ni siquiera te quieres regresar. Si te gusta el ambiente, ahí te quedas. Ya al final llegamos otra vez aquí y al día siguiente otra vez nos juntamos y vámonos. ¿Así cuántos días hay que estar? Cuatro. Cuatro días de desastre, por así decirlo. Expone que en Morelia han evolucionado muchos los toritos y dice que el caso de Tarímbaro es muy diferente porque ellos lo que tratan de hacer son toritos altos, aunque dicen que ya no es igual. El artesano manifiesta que en la estación de Queréndaro no hay rivalidad entre los toros, se pueden encontrar en la calle sin problema, algo que no sucede ya por ejemplo en la capital michoacana. Pues aproximadamente llega a andar pesando unos 50, 60 kilos ya. Eso ya varía, depende de cuántas figuras lleve o algo así pues también el adornado, todo eso. Y pues lo más difícil de eso es cuando pues todo el día andarlos cargando y así pues si terminan muy cansados. Debemos de ir a pues a lo que es el monte a buscar varas para hacer la parte de abajo. Tenemos que buscar no cualquier árbol sino hay algunas que se rompen pues así y ocupamos unas que sean así más flexibles pues para que nos sirvan pues en nuestro trabajo. Grupo de Oro presentó